Por tercera ocasión, el concurso de Cinecortos, organizado por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, en coordinación con Canal 44, Consecuencia, Transparencia y Movimiento, reconoce los mejores proyectos en las categorías de animación y acción en vivo. De esta manera, la noche de este jueves se proyectaron los 14 trabajos finalistas, de 308 que fueron registrados provenientes de 20 estados de la República. Sobre estos cortos nos habla el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, Gabriel Torres Espinosa. Si bien lo que vamos a ver aquí son Cinecortos, los contenidos audiovisuales producto de este concurso tienen un potencial de visualización masiva que hoy en día todavía no tiene precedentes y en unos cuantos años podría superar con mucho cualquier campaña televisiva o de comunicación social que un instituto de transparencia hiciera para promover este derecho. Además, Gabriel Torres destacó la capacidad de las nuevas generaciones por crear contenidos más allá de la colaboración con grandes casas productoras, resaltando en ellos las cualidades del uso de las nuevas tecnologías. Asimismo, señaló que la difusión entre los ciudadanos de la importancia de la transparencia puede hacer mayor eco que la publicación de una ley. La cultura de la transparencia no se crea por decreto, no porque aprobemos una nueva ley de transparencia o una mejor ley de acceso a la información pública, México, Jalisco o esta sociedad va a tener la cultura de acceder a la información pública o de proteger los datos personales. Para que esto ocurra necesitamos difundirlo, socializarlo, comentarlo, viralizarlo, comunicarlo y una manera exitosa, creativa y divertida es a través del cine, como hoy precisamente se lo ha propuesto muy incertadamente por tercera ocasión el Instituto de Transparencia. Por su parte, la presidenta del ITEI, Cintia Cantero Pacheco, habló de las cualidades encontradas en los videos de los finalistas y el por qué estos fueron seleccionados como ganadores. Captar a la perfección estos temas de la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la participación activa de la sociedad, la protección de los datos personales y privacidad en las redes sociales, pero es más satisfactorio ver cómo plasmaron esta temática en productos comunicativos que son unas verdaderas obras de arte. El ganador del primer lugar en la categoría de animación fue para el corto titulado Sergio, el amigo del pueblo y por la categoría de acción en vivo, el premio de 60 mil pesos fue para el corto Más Amaneceres. Además, se entregaron reconocimientos y apoyos económicos, artículos de video y edición a los segundos y terceros lugares, además de un reconocimiento especial al corto con mayor popularidad en las redes sociales. Los trabajos ganadores serán transmitidos en C7 y Canal 44. Con imágenes de Rubén Fraire, señala informativa, Alicia Presa.